Qualcomm se está preparando para competir con Apple, AMD e Intel en el mercado de laptops con el lanzamiento de sus nuevos chips, el Snapdragon X Plus y el Snapdragon X Elite, ambos basados en arquitectura ARM similar a la de Apple Silicon. Sin embargo, hay diferencias clave entre estos dos modelos que podrían influir en tu elección. Pero, ¿qué diferencias existen entre el Snapdragon X Plus y el Snapdragon X Elite? Si estás interesado en descubrir cuál de estos dos chips de Qualcomm es el más potente en el mercado de las laptops, quédate hasta el final y no te pierdas ningún detalle. Conectividad. Ambos procesadores soportan Wi-Fi 7, la última tecnología inalámbrica que ofrece tasas de pico de hasta 40 GB por segundo usando la banda de 6 GHz. Wi-Fi 7 incluye características como multi-link operation que permite utilizar múltiples bandas para conectar un solo dispositivo, maximizando el rendimiento y eficiencia. Aunque los dispositivos con Wi-Fi 7 son aún escasos y requieren routers costosos, estos chips también son compatibles con Wi-Fi 6E y Wi-Fi 6, asegurando que tu laptop pueda usar configuraciones inalámbricas más antiguas hasta que realices la actualización. Rendimiento gráfico. En cuanto a la GPU, ambos chips utilizan la Adreno, crucial para tareas gráficas intensivas como juego y creación de contenido. El Snapdragon X Plus promete manejar hasta 3.8 teraflops, mientras que el X Elite ofrece 3 variantes, 2 con 3.8 teraflops y una con hasta 4.6 teraflops. Esto posiciona al X Elite con un techo de rendimiento gráfico más alto. No obstante, hay que tener en cuenta que estas son gráficas integradas, por lo que no competirán con opciones discretas de Nvidia y AMD, pero se espera que rivalicen con el chip Apple M3. Inteligencia artificial. Un aspecto que va a ser cada vez más importante para tiempos venideros y en el que ambos chips coinciden en el rendimiento de Inteligencia artificial. Tanto el Snapdragon X Plus como el X Elite cuentan con un Qualcomm Hexagon NPU que ofrece hasta 45 tops, trillones de operaciones por segundo, lo que, según Qualcomm, es la NPU más rápida del mundo para laptops. Esto mejorará procesos que utilicen IA como efectos de estudios en Windows para desenfocar fondos o bloquear sonidos no deseados durante videollamadas. Se anticipan más aplicaciones potenciadas por IA, fortaleciendo la posición de Qualcomm en este ámbito. Procesamiento y rendimiento. El Snapdragon X Elite promete más poder de procesamiento en comparación con el X Plus. El X Elite cuenta con 12 núcleos que pueden alcanzar hasta 3.8 GHz, mientras que el X Plus tiene 10 núcleos con una velocidad máxima de 3.4 GHz. Esto no solo significa que el X Elite tiene dos núcleos adicionales para mejorar el multitasking, sino que también puede alcanzar una mayor velocidad de reloj, lo que impacta significativamente en el rendimiento general. Ambos chips soportan hasta 64 GB de RAM dependiendo de la configuración de la laptop. La batalla entre el Snapdragon X Plus y el Snapdragon X Elite se centra en ofrecer un rendimiento superior y capacidades avanzadas para diferentes necesidades de los usuarios. Con un enfoque en mejorar la experiencia de uso de las laptops, estos chips de Qualcomm están listos para enfrentar a los gigantes de la industria ofreciendo mejoras notables en procesamiento, gráficos, inteligencia artificial y conectividad. Además de que prometen mejorar significativamente la duración de la batería en comparación con competidores como Intel. ¿Y tu que opinas sobre estos nuevos chips que nos trae Qualcomm al mercado de las laptops? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todas las noticias, rumores y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.